Y a mucha gente el otro día repartiendo la Constitución, sería bueno que además de repartirla la leyeran, porque ayuda un montón, ayuda un montón. Y al final, y al final hay recompensa. Y si uno mira nuestra Constitución, esa Constitución que tenemos del 53, que fue reformada en el 94, en realidad prolijamente enumera y disecciona cómo tiene que ser el Poder Ejecutivo, cómo tienen que ser los legisladores, el Poder Judicial. Un poquito. O sea, hay una regulación perfecta, pero todo lo que ha surgido y que está por afuera de ese plexo normativo y que no tiene regulación, más allá de leyes, más o menos virtuosas algunas, que nadie cumple y además cuando a alguno se le ocurre, a algún gobernante se le ocurre hacerle cumplir una ley, ¿a dónde van? Al Poder Judicial, para lograr una cautelar. Néstor nos decía que es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales y viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables. Los derechos constitucionales son, en sí mismo, la expresión del contrato social que nos consagra como nación. Y de eso habló Cristina en el reconocimiento recibido en la Universidad Nacional de Chaco, Austral, en su ponencia sobre Estado, Poder y Sociedad. Cristina dijo que el oficialismo no transita a un momento de peleas, sino de debate de ideas. Nunca tomó decisiones desde las hormonas, sino desde las neuronas, dijo, pero abordó desde una perspectiva novedosa, profunda, trascendente y urgente, y urgente, el tema de los derechos. Habló de la insatisfacción democrática, Estado, poder y sociedad. Escuchémosla a ella. Esta suerte de concentración de la riqueza, la pandemia, el neoliberalismo, el endeudamiento, provoca hoy, aquí en nuestro país, pero en el mundo también, lo que se denomina la insatisfacción democrática. La falta de respuesta por parte de los Estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades. Hay una insatisfacción democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes. Y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido, y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado. Ahí estaba la pobreza. En los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores vulnerables. Bueno, ahora no. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Hay un modelo acá en Latinoamérica. Yo digo un modelo de producción. Un modelo que fue Argentina también a principios del siglo XX. Un modelo exportador. Un modelo exportador de producción con bajos salarios. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, soy de exportación y producción. Si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Bueno, habló Tupido de todo el tema económico, pero también habló del origen del Estado moderno. Describió la evolución de la construcción de poder regulada en lo que hace al Estado y desregulada por completo y sin control en lo que se refiere al poder económico. Dio clase, verdaderamente dio clase, pero no me gustaría dejar de mencionar lo que fue la respuesta de los medios de comunicación concentrados y de los periodistas del establishment, los pseudoindependientes. Estaban como locos. Solo vieron críticas de Cristina para con el gobierno de Alberto Fernández. La categorizaron, la catalogaron como autorreferencial, que hizo catarsis. Le hacían terapia directamente en los medios de comunicación. Llegaron a criticar los colores vivos que usaba en su ropa y estaba hermosa aparte. Cómo estaba vestida, no le gustó nada. Pero no se hicieron eco. Ni un segundo en ningún momento del planteo sistémico al que Cristina se refirió durante toda su disertación, que fue espectacular. Dijeron que era vergonzoso, que no podía ser, no arriscado. Cualquier pavada, pero no se metieron con el tema de fondo, simplemente la forma. Porque Cristina los deja siempre sin palabras, los desestabiliza cada vez que sale. Fundamentalmente porque siempre se refiere al poder omnímodo de la prensa, que es el de la producción de sentido. Los desnuda, los describe, con solo una pasadita los pone en evidencia. Pero tratemos de no seguir la agenda de los comunicadores, que hablan de pavadas, aunque me encanta criticarlos. Veamos un poco los temas de Cristina, que son realmente mucho más trascendentes. Se refirió a los temas que los hombres y mujeres de bien debemos atender para enfrentar esta grave situación que estamos viviendo y que tiene lamentablemente al Estado y la debacle del Estado como los responsables de esa insatisfacción democrática y que si no reaccionamos nos puede dejar en manos de los esperos, los mileios o cosas peores. Escuchemos hablar del Poder Judicial y su relación con los medios de comunicación. Vea esta corte que además exhumó una causa después de 16 años, pero no se detuvo ahí. La resucitó. Juan Lázaro, levántate. La resucitó. Nunca se vio algo igual. Pero además, todo esto había precedido a una forma muy, diría, decepcionante para lo que la comunidad o la sociedad puede esperar de una corte donde un presidente se termina votando a sí mismo porque ni siquiera reunía la cantidad y producto de que se termina votando a sí mismo y posteriormente se declara inconstitucional. La ley termina presidente del Consejo de la Magistratura. ¿De qué? De un nuevo consejo que el Parlamento había derogado. Y este nuevo consejo tiene 20 miembros. El que habíamos reformado tenía 13, lo llevaron a 20. Pero cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, ¿pero cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20. Y la corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle capitas de diario? Y ahí miremos al poder. Buenísimo. Como dice, como expresa Cristina, y lo podemos observar, estamos ante una situación de extrema gravedad y una de las patas de esa gravedad es la oscuridad que tienen los vericuetos jurídicos y legales para la mirada de las personas comunes, de las personas de a pie. La connivencia del poder económico con la Corte Suprema de Justicia y el aparato armado con jueces, fiscales de Comodoro Pi y satélites de otros lugares, más los medios de comunicación concentrados con la tríada del poder que nos domina, condiciona y manipula. La Corte Suprema viene haciéndolo discrecionalmente desde hace mucho tiempo y hoy aprovecha la oportunidad para desembarcar en el Consejo de la Magistratura ante la debilidad de un gobierno muy presionado por todos lados y al escenario adecuado que dejó el macrismo, miembro de esta confabulación contra el pueblo ineludible, ineludible miembro. Arrebatan un órgano de la Constitución e invaden funciones de los otros poderes, detentan la suma del poder público, han consumado un golpe blando, un atentado contra el Estado de Derecho, la democracia y la República. Sí, todo eso, todo eso. Cuando decimos la suma del poder público nos estamos refiriendo a la dictadura, que es lo que hicieron. No sé si te acordás la CAL, vos te acordás seguramente muy bien. Absolutamente, sí, 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 que intentaba o emulaba un cierto parlamento inexistente. Absolutamente, era una oficina en todo el Senado, había solamente una oficina que funcionaba, que habían cuatro secretarios y que no hacían nada. La CAL era el Consejo de Asesoramiento Legislativo. Así es, tal cual, Comisión de Asesoramiento Legislativo, más conocida con la sigla de CAL, y también al Poder Judicial lo condicionaban. Mucho más suave, mucho más suave, porque ahí directamente eran casi socios. Eran casi socios. Bueno, de ahí viven, pero no nos alejemos tanto. Esto de la suma del poder público que pasó en la dictadura, hoy Rosati lo está emulando casi a Videla, lo está consumando nuevamente al entrometerse en el Poder Legislativo. Exuma leyes derogadas de hace casi 20 años, 16 años para ser más exactos, como dice Cristina, que las necesitan porque les da el poder para manejarse a Piacere en el Consejo de la Magistratura. Órgano de control que la Constitución del 94 le puso y del que hoy se apropiaron. Se apropiaron. A través del derecho cautelar y la discrecionalidad de la Corte Suprema, para resolver, se impide, desde la aplicación de leyes como la del servicio de comunicación audiovisual, hasta lo que sería la declaración de Internet como servicio público. O, no sé si te acordás, el tema de la diferente vara en la consideración de las deudas de los medios de comunicación. Los 300 millones de dólares del Nación, nadie habla más. Que se le debían a la AFIP. Y se le debe, lo que le hicieron al grupo Indalo, y la persecución y la prisión, te demuestra la distinta vara que la misma justicia utiliza, ¿no? Así que bueno, están gobernando, aunque nos pese, aunque no se termine de notar, aunque tengan un desprestigio del más del 90% según todas las encuestas, aunque su presidente y vice hayan entrado por la ventana, aunque después los legalizó el peronismo, como dice Cristina, aunque hoy sea tapa de algún diario, las sospechas de corrupción de Juan Carlos Maqueda con la obra social de Judiciales, eso viene de larga data, hoy es tapa de página, pero hace rato que se viene hablando de las truchadas de la sobrina. Y se iba a decir, el involucramiento de la sobrina es un mamarracho. Absolutamente. Es un mamarracho. Y qué me decís, o de Rosati cuando apañaba genocidas en su paso por la intendencia de Santa Fe. Tal cual. Esa es nuestra Corte Suprema. Estamos ante el gobierno de los jueces y eso tiene un correlato. Con la deuda con el fondo, con la influencia de la Embajada de Estados Unidos, con la estructura mafiosa instrumentada por Mauricio Macri. Instrumentada e impuesta por Mauricio Macri. El sentido común que crean los medios de comunicación, los periodistas mandatarios de estos poderes, es que estos temas a la gente no les importa. Que está preocupada porque no les alcanza para comer. Ese es el sentido común que ellos crean. Los que no dicen es que con esos manejos se garantiza, la Corte Suprema se garantiza seguir protegiendo a esos poderes que producen la inflación, la fuga de divisas, que son los responsables de que no alcance para comer. Cristina viene a poner claridad y a llamarlos la atención. Pero ojo, no es una improvisación de este momento. No es una respuesta a los ataques por ella recibidos. Es la voz de un proyecto de país, de sociedad, que en las palabras de Néstor se perciben, por eso se las hicimos escuchar. Que en cada exposición de ellas se reconocen, por eso las evocamos. Y que por suerte para muchos y muchas de nosotros es el faro que nos guía en esta lucha por sobrevivir que nos convoca a los argentinos. No lo desatendamos. Ya venimos. Clarísimo, clarísimo. Néstor no es un proyecto de la vida. No lo desatendamos. No. 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 Gracias.